La llegada de la antorcha el 14 de septiembre, los desfiles el 15. Con las celebraciones patrias se vienen los cierres de vías, cambios de paradas de bus y de taxis en Pérez Celedón, aspectos que usted tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, el sábado 15 de septiembre se comenzará la colocación de vallas desde horas de la madrugada. Para ese día, desde las 4 de la mañana van a estar los compañeros de las diferentes escuelas colaborando con la colocación de vallas perimetrales para mantener el aislamiento, el recorrido y el desfile de la parte donde van a estar los espectadores. Y de igual forma que con todas las otras actividades van a estar cerradas las principales calles. La recomendación siempre es eviten el venir en el vehículo personal o utilicen un parqueo para evitar el congestionamiento, para poder mejorar el flujo vehicular mientras se desarrollan todas las actividades. Siempre hay molestia de la gente, que se vuelve empresa, se lento el tránsito, pero igual tenemos que convivir todos dentro del espacio. Si usted es usuario de buses, de rutas que llegan a la terminal de San Isidro del General o pasan por el parque o necesita un taxi, ese día tendrán otra ubicación. Las paradas de buses y los taxis se van a reubicar para el 14, por lo de la llegada de la antorcha posiblemente no va a haber afectación en cuanto a ubicación de paradas. Un día antes los cierres son menores con la llegada de la antorcha, pero igual es bueno que tomen las medidas necesarias. Igual que otros años, el recibimiento de la antorcha ya hay funcionarios municipales, en el recorrido viene policía de tránsito junto con los personales del Ministerio de Educación. Obviamente nosotros como seguridad ciudadana colaboramos en lo que es el ingreso a la ciudad, desde el Tropicaz, donde está el antiguo registro, hasta llegar al parque y después la salida del parque a la interamericana. Nosotros siempre colaboramos en esa parte ahí con la regulación, igual esos días van a estar unos tramos de calle cerrada, algunas partes no van a poder estacionarse los vehículos para darle fluidez a la entrada de la antorcha. Entonces también igual que para el día 14 la gente tome las previsiones, si tiene que venir en el vehículo, tanto utilizar un parqueo o dejarlo fuera de ese recorrido de la antorcha, que siempre va a ser el mismo. En la Municipalidad Generaleña confirmaron que todo está arreglado con la Policía de Tránsito para los cierres y la escolta correspondiente. Además piden el cuidado con artículos personales durante las actividades masivas, que también incluye el desfile de faroles. Es decir, que la gente nos colabore eso también, que no dejen artículos de valor dentro de los vehículos. Esa parte siempre es un problema ahí con tachas de vehículos, que nos colaboren con esa parte para que en el caso de Fuerza Pública pueda colaborarnos más en la seguridad de las personas que están en el desfile y no tanto cuidando los bienes que están ahí alrededor de las actividades, que es parte de lo que siempre pasa, lo que siempre se comenta. En cuanto a los cierres, hemos estado coordinando con Policía de Tránsito, ya las autorizaciones correspondientes para los cierres de vida ya están listas y nada más estamos esperando que llegue la actividad. Detalles importantes que hay que tomar en cuenta para el 14 y 15 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!